Rubén, el candidato del pueblo, PRM Sí, 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 Rubén Polanco Sí, 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 todos con PRM Sí, 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 trabajando por Santiago Sí, 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 capacidad, honestidad y cambio Sí, 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 Rubén Polanco Sí, 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 progreso y desarrollo Sí, 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 vamos Rubén Polanco Sí, sí, sí Cuando yo llegue a la alcaldía, se va a jugar el deporte Porque yo voy a apoyar el deporte Tanto económicamente como con útiles deportivos Para que ustedes jueguen cómplamente ¡Qué fuerte! Para progresar, él es Rubén Polanco Rubén, el candidato del pueblo PRM